Oh yeah Siempre había querido un ugly Christmas sweater de Marvel Y que mejor que uno de Spidey Vamos a abrir regalos de navidad Ok, que empiece el unboxing navideño Este será el primero, vamos a ver que hay adentro Amo abrir regalos de navidad, neta No se pasen Oh, Electra, my love, por fin eres mía Vamos a liberarla Se abre de aquí con cuidado porque vamos a conservar la caja, obviamente Y la sacamos Aquí está Electra Electra Nachios Y aquí te vienen sus armas, sus Sai Ahí hay uno, ahí hay otro Vengan a mí, defensores La figura te viene con otra cabeza Para que cuando ya no quieras que tenga aquí cubierta la cara Le pones esta otra Se le quita Damn Y se le pone esta No está tan fácil de ponerle, eh Ya está La letal Electra, eh ¿Cómo la ven? Y Electra, el pertenecer a esta línea de Marvel Legends Te incluye la pierna de Man-Thing Cuando tienes a todos estos puedes construir este La guardaré de nuevo en su caja para poder acomodarla en mi habitación El segundo regalo tiene un sonido que ya he escuchado antes Si mis oídos no fallan, este es un Lego Vamos a ver Si, tenías razón, es un Lego Pero, ¿qué Lego es? Oh yeah Ok, este es mi primer Brick Hits Y qué mejor que sea el de Robin Ok Te viene aquí la base, supongo Y te viene el instructivo Armémoslo en modo Flash Y vamos con el tercer regalo Este, no sé como que suena No suena a nada Vamos a ver qué es Gone Girl, perdida No se pasen ya muchísimo tiempo buscando esta película Lo que pasa es que es la versión importada Y te incluye un libro de Amazing Amy Por eso quería tener esta versión específica Y está demasiado cool Para los que no saben, Gone Girl es mi película favorita de todas Que no sea de superhéroes pues Aquí está la película Y aquí está el libro de Amazing Amy Los que están familiarizados con perdida saben la importancia de Amazing Amy Y aquí tenemos el Blu-ray No incluye mucho como pueden ver Pero está bastante cool Y te incluye acá la copia digital Soy muy fan Si no han visto esta película, neta Yo se la recomiendo completamente Es el thriller psicológico por excelencia Por esta película en específico Ben Affleck se volvió uno de mis actores favoritos Team Badfleck Ahora continuamos con este regalo más pequeño No sé qué pueda contener Es una cartera de X-Men amigos Y sale aquí Jim y Cyclops Oh, how cool Está increíble Ya la quiero estrenar Oh yeah Este sí no tengo idea de qué sea Su forma está muy extraña Vamos a ver qué es No puede fallar Una Navidad sin Funko Pop no es Navidad Y aquí me acompaña Wempul Yo que soy tan fan de Wempul Stacy Me hacía falta en mi colección Ya tengo Spider-Wen Faltaba Wempul Y te viene con su basecita Realmente Wempul es un gran personaje Y también nos regalaron a este pequeñín Un llavero de Doctor Strange El hechicero supremo ahora sí me acompañará a todos lados Y finalmente tenemos este regalo Veamos qué es Vean qué es Sí, gracias Justo me encuentro en esta etapa De adentrarme al universo de DC Comics en los cómics Y qué mejor manera de hacerlo que con Rebirth El inicio de una nueva era amigos Neto estoy muy feliz con todos estos regalos Ya quiero irlos colocando en mi habitación Pero ahora cuéntenme ustedes Qué les regalaron ustedes de Navidad Déjenlo aquí en los comentarios Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!